Agua de Bombero Caballero en el municipio de Choloma Cortés. Hay muchos barrios y colonias que carecen de este vital líquido como lo es el agua potable. Esto es por problemas que se dan muchas veces en las tuberías. Pero ustedes están brindando este apoyo. Bueno, esto siempre se da consecutivamente en el municipio. En vista de que hay colonias, pues que algunas que sí cuentan con el servicio de agua potable, y otras no, pero de igual forma se les abastece en las diferentes colonias del municipio. Y también aquí, como puedo observar, aquí también la gente se abastece en lo que es la llave que tenemos nosotros, el hidrante. También le tenemos aquí habilitada una manguera para que la gente que viene de ambos sectores, sector de los bajos, ya sea sector de aquí también de quebrada seca, todos los sectores, entonces aquí se le está abasteciendo con una manguera que tenemos aquí habilitada para que no tenga ningún problema la población. Cabo, lo importante de todo esto es que ustedes no andan viendo la hora, porque aquí estamos llegando casi a la medianoche y ustedes están dando este vital líquido. Claro, nosotros siempre y cuando, pues nosotros recibamos una solicitud previa de la comunidad, de la ciudadanía, pues entonces vamos a estar atentos a darle respuesta. Recuerde que nosotros también este servicio lo hacemos gratuitamente, va a las comunidades, en vista de que también hay muchas comunidades, pues de que hay gente bastante pobre y no se le puede pedir cuestiones así como que tienen que aportar para el combustible, negativamente no estamos para eso, entonces le damos el servicio sin ningún costo y así pues la gente agarra su aguita y se abastece de la mejor manera. Bueno, el día de hoy hemos estado aquí en una colonia que está aquí por la Bellavista, que se llama El Porvenir, que están construyendo ahorita las viviendas, ahí se estuvo hoy en el día, en la tarde se abasteció con dos viajes, entonces ahí no se le anda diciendo a la gente que tiene que colaborar, en vista de que la gente a veces es muy pobre y no tiene como para aportar algo para el combustible, negativamente eso no compete, entonces siempre que se da el servicio, por ejemplo también en otros casos los servicios de ambulancia, nosotros tampoco aquí le andamos pidiendo a la gente que tiene que colaborar para el combustible o que tiene que dar una cuota porque por el traslado del paciente no, negativamente solo nosotros realizamos nuestra labor como es y así pues la ciudadanía está conforme con nuestro trabajo y siempre y cuando se hagan las solicitudes, pues a tiempo nosotros vamos a dar respuesta en cuanto sea, ya sea de día, de noche, no importa la hora. Noticias 6, el canal del pueblo hondureño con las imágenes de José Luis Herrera, Deni Menjivar.